De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Respecto al celibato no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy, por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien por la necesidad actual, quiero decir que es un bien vivir así. Estás unido a una mujer, no busques la separación, estás libre, no busques mujer, aunque si te casas no haces mal, y si una soltera se casa tampoco hace mal, pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto vuestras razones, digo esto, hermanos, que el momento es apremiante, queda como solución que los que tienen mujer, vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que es tu señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado, la llevan ante el rey y con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algázara, van entrando en el palacio real, a cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Hay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor Lucas es el único evangelista que procede del paganismo. Él está impresionado por el hecho de que Jesús hizo en su vida un lugar especial para los pobres y marginados, a quienes había cuidado en su entorno. Que esta preocupación de Cristo viene a ser una de las mayores énfasis en su evangelio, particularmente en sus aspectos sociales. Gracias. Gracias.